Bienvenidos al canal, gracias por acompañarme, a las que están por primera vez en este canal le doy la bienvenida, mi nombre es Mikauli. Chicas, las que ya tienen tiempo siguiéndome en los blogs, pues han escuchado en diferentes ocasiones donde yo les he hablado de un dolor fuerte que me da en la espalda. Y muchas veces lo he dicho, me quejo del dolor tan fuerte que tengo, pues ese dolor es ocasionado por el editar. El editar es algo que, y también, no solo el editar, sino también mi gusto, que al yo tener tanto gusto, y la silla que uso para editar, pues eso me ocasiona un dolor de espalda terrible. En el día de hoy, gracias al Señor y también gracias a todas ustedes, chicas, que son las que me apoyan, y debido al apoyo de ustedes que ven mi video, pues consigo estas colaboraciones. Entonces, conseguí una colaboración de una silla que, ay Dios mío, yo estaba loca por esa silla, pero no la había podido comprar. Gracias al Señor, surgió la colaboración. Y en el día de hoy, pues yo se las vengo a mostrar, a recomendarle y decirle por qué esta silla es ideal. Si usted es una persona que trabaja mucho tiempo sentada, si usted es una persona que tiene que editar o trabaja sentado en una computadora y todo eso, y le da dolor de espalda en lo que es esta parte de aquí abajo, pues usted necesita una silla como esta. La silla que yo le voy a estar mostrando en el día de hoy es de la marca Purvir, se los voy a dejar por aquí escrito. Esta silla la pueden conseguir en Amazon, también en su página, todos los enlaces van a estar en la cajita de información. Vamos a armar esta silla, claro está, ustedes saben que yo tengo mi super armador, que es mi esposo. Vamos a armarla y les voy a estar mostrando la silla de mis sueños. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, qué chulo, miren! Está súper. Miren, esa parte se acuesta más hacia atrás. Y ahí se le pone un seguro y se queda así. ¡Ay, me encanta! Me encanta que puedo recortar mi cabeza aquí y puedo estar trabajando con mi cuello sin tener que estar así. Que eso es lo que hace que más me duele la espalda porque al yo estar así, pues el busto me hace más peso. Me gusta que esta parte de aquí, pues sostiene lo que es la parte baja. Es como si tú te entrara por detrás un cojín, una almohada para, que es lo que yo hago casi siempre, me pongo un cojín ahí. Pero ya no lo necesito. Puedo manejar los brazos, me encanta. Otra cosa es que me puedo deslizar fácilmente con ella. Deslizarse, ella es muy suavecita. Muchísimas gracias a todos, gracias a la marca. Estoy súper feliz, chica, con esta silla. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que aquí les dejo todos los links de la nueva silla. ¡Chau!